El demandante le alquila a su amigo un apartamento donde le cobran 950 dólares de renta mensual y no le pide un depósito por ser amigos. Y le rentan a dos personas, a él y a su esposa. Ahora él viene a exigirle a este señor que desaloje el apartamento de inmediato y que le pague 950 dólares de depósito para arreglar el desbarajuste que hay formado dentro del departamento. Puesto que ahora está el demandado, la esposa, un hijo que tuvieron hace dos meses y los sobrinos de la esposa. Y arriba de eso la señora está vendiendo plátanos porque dice que el dinero que produce su esposo no es suficiente, no alcanza para mantener el hogar. Eso no es verdad. El dinero que yo traigo a mi casa alcanza para mantener el hogar. Yo nada más estoy repitiendo lo que dijo tu esposo. Yo le traigo un video ahí donde usted vea cómo me tienen los muebles, la casa es barata y todo lo que tiene ella con su sobrino. Yo soy el que trabajo así enfermo con el pecho abierto y traigo el dinero a mi casa. Ella dice que es para su gato, que le hace falta y que no le alcanza. Yo traía que fui a un lado que vendían plátanos y compré plátanos baratos. Entonces ella se enteró donde yo estaba y fue y compró con los sobrinos plátanos y cuando yo vengo para la calle encuentro el plátano ese ahí adentro. Ok. Vamos a ver entonces. Yo fui a comprar pianda barata, deja de hablar, deja de hablar movería. Óyeme, pero estate tranquilo, voy para tu podio ahí. Porque está hablando cosas que no son. Ya, estate tranquilo. Es lo que le interesa, son los 950 pesos. Ok, tranquilo. Vamos a ver entonces las imágenes que tomó la producción de Caso Cerrado. Para que lo veas esto, tú veas que llevo una tona de tiempo bajado con esta mujer y se trae el mensaje de sufrino, eso, las 20 plátanos aquí. Ve para que tú veas la cochinaca que hay aquí. Un niño recién nacido por dos meses, para que tú veas esto, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ella aquí coge esto, el niño metido aquí con la pib de moca, que hay, mira, que hace casa la moca, mira. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate la boca, chismoso! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Mira esto, para de respaldar, si vienen a la pib de moca. ¡Cállate, cállate, cállate! A con perros no más. ¡Venga, cállate! Venga, ¡venga! Mira, mira, a un perro que quiero aquí para esto. ¡Hasta un perro que llega aquí para dónde llega esta cosa, mira. Mira, pa' esto. Mira, pa' esto, platos, para el pecho. ¡Esto! Esto, platos, para el pib de moca, de moca y todo. ¡Cómo, where, coche! Mira, matos acá, aquí, mira, pa' esto. ¡Venga, pa' aquí, pa', tía! ¡Venga, pa' aquí, pa' las camillas! y 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 Se formó el pelotero ahí de porquería. ¿Quién es el descamisado que estaba ahí? A el sobrinito de ella. Pues mi sobrinito de ella. ¿Ah, él es tu testigo? Sí, mi testigo, como yo le entregué... Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo pasar al testigo del demandante. Órgame, ¿y por qué está viviendo su sobrino con usted? Porque no tiene dónde vivir. Está en la calle. Se lo recogí de la calle. ¿Cuál es el testigo de él? ¿El testigo de él? ¿Cuánto te dio? ¿Cómo que el que me dio? ¿Cuánto no? ¿Cómo que el que me dio? Pero, espérate un momento. Pero, ¿este es sobrino tuyo? Sí. ¿Sobrino tuyo? Ok. Ok, ¿cuál es tu testimonio? Mijo, ¿qué edad tú tienes? Oh, 18. ¿18? Sí, doña. Doctor, ¿el le puedo decir en las condiciones que yo leí el apartamento a Calseñón? ¿Y cómo él lo sabe? Hace ocho meses. ¿Cómo él sabe? Porque él iba a visitar allí. Y a comer, y a comer plátano, y a... ¿Sabes? Familiar, vendido por dinero, comprando a la familia. ¿Cuánto le dices? Ok, dime cuál es el problema en la casa. ¿Cuánto le dices? Cuéntame. No, es que los sobrinos de ella también, mis hermanos y esos, van para allá, para la casa de mis tíos, y empiezan a vender plátanos y eso. Yo no vendo los plátanos, ¿tú sabes? No. ¿Tú te lo comes? Yo voy para la escuela y eso. No, él no se lo come. No, él no lo vende. ¿Cuánto le dices a él? Ellos venden los plátanos, y eso, las mosquerejas de mosca, y el niño, esos malos. Ok, ¿cuándo este señor rentó ese apartamento, cómo estaba el apartamento? Con un nuevo paquete. Todo limpio. Ok, ¿y ahora quién limpia en la casa? Bueno, mis tíos se pueden limpiar. Ahí, pues, ese es el trapo de baño en la casa. Tengo que limpiar, tengo que recoger los cabos de cigarros que dejan botados ellos, las sábanas, los zapatos, las mellas ahí en el peste a pata. Eso, hay que el aguante. Ven acá, chiquitico, ¿por qué tú tuviste un hijo con esa mujer? ¿Y qué remedio? Pues fue la que tenía, es la que tengo, es la que quiero, porque la quiero y estoy enamorado. No quiero, no tengo más nada. ¿Estás enamorado? Enamorado de ella, sí, por eso la aguanto todos los paquetes y esto, por eso abusa de mí. Y tu hijito acabadito de nacer entre todas esas moscas, entre todas esas cochinadas. Es que yo le digo, señora, que no hay dinero, no hay cansa para... Pero ¿por qué tus hombros viven ahí? ¿Por qué no trabajan? Son jóvenes. ¿Por qué tú tienes metido a toda esa gente dentro de tu casa? Porque no tiene dónde ir. Pero ¿por qué no trabajan? Porque se ponen con la madre y que se ponen a trabajar. Porque me da lástima. ¿Por qué te da lástima? Si con que te tiene que dar lástima es con tu hijito que acaba de nacer. No, con ese hijo que estoy operado y enfermo. ¿Y conmigo? No, con ese hijo que tú dijiste que dice que vino por arte de magia. ¿Por arte de magia? ¿Por arte de magia? ¿Por arte de magia? ¿Por qué tú estás hablando? ¿Por arte de magia? No, pero tranquilo. Pero óyeme, pero el chiquitico es fuerte. Se le encala a todo el mundo. ¿Usted está oyendo lo que dijo este? Contra que no me quiere parar. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Eh, que el chiquito vino por arte de magia. Si tú se lo dijiste a la doctora que... Pero si se lo dijiste tú. Héctor, tú fuiste el que me dijiste que el niño vino porque Dios quiso. Claro, si es que vino porque Dios quiso porque Dios quiso. Pero no, las palabras de este traen otra cosa. Yo soy cubano. Pero cubano sabe las palabras como suenan. Y yo soy haitiano y yo soy cubano también. No, pero tú no sabes ni dónde eres. En Cuba no hay ese tipo de personajes. Yo espero que ustedes terminen esta situación porque ya... Oye, es que vino fui yo a pedir que para determinar el caso, tú eres más aprovechado. Óyeme, ¿cuánto tiempo llevaban ustedes de amistad cuando tú les rentaste? Nosotros somos del 80 de María de la... O sea, desde el Mariel. Desde el Mariel. Y eso es lo que me duele, que abusó. De tu confianza. No, yo no abusé. ¿Y tú conocías a la esposa? No, yo la esposa no la conocía. No la conocía. No, a él sí, pero la esposa no. Ok. Decisión del caso. Prepárate, chico. No, ayúdame. 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 Si para eso vine aquí, para que usted me ayude. No, yo no puedo ayudarte en nada. Si tú te has metido... Tú te metiste entre las patas de los caballos porque te dio la gana. ¿Por qué, mi amor? Si yo vine aquí a que usted me ayudara. Primero, yo no soy tu amor. A ver, pero es que yo quiero que me ayude. Número uno. Número dos, no es manera de referirse a mí porque no es así. Ah, perdone, perdone, pero yo vine aquí a que usted me ayudara. ¿A que él te vaya a robar? ¿A que él vaya a robar el caso? Dime una cosa, ven acá. ¿Qué solución tú le dieras al caso si tú fueras yo? Que me le prohibieras a ella vender platos y que me botara a todos los sobrinos de la casa. Y que a él me dé un chance a que yo me mude. Porque si le doy los 950 dólares, ¿pa' dónde me voy a ir yo con los muchachos? ¿Qué te parece a ti la solución que propone él? Dime tú, ¿qué te parece la solución que él propone? El amigo Pablo. Porque tiene un hijo chiquito, pero ya después del hijo chiquito va a entrar el sobrino, el primo. No fui yo. Y un batallón en la casa. No fui yo. Y me están gastando doble agua. Si tú sabes que yo salgo a trabajar y que me giro tardísimo. ¿Usted vio la forma inhumanitaria que está hecho ahí en el video? Decisión del caso. Aquí va. Porque me cae simpático el señor. Por ser valiente y echadito pa'lante. Cubano, cubano. No, a mí la nacionalidad no me vende ni para un lado ni para el otro. No, por este no parece igual. Para ningún lado. Porque este hombre dijo la palabra mágica. Cuando le pregunté, dijo, ¿por qué hay un niño chiquito de dos meses? Pero la palabra mágica de él es mágica. Esa es la palabra mágica aquí. Mira lo que vamos a hacer. Hoy mismo me sacas a tus sobrinos de la casa. Que vayan abajo un puente que ellos son jóvenes y saben lo que tienes que hacer. Y yo y tus sobrinos. Me sacas todos esos plátanos de la casa y me limpias esa casa. Y te doy 30 días para que te mudes y le dejes el apartamento a tu amigo. En perfecta condición como él te lo entregó a ti. Gracias, doctora. ¿Me oíste? He dicho. ¡Caso cerrado!